Buenas, buenas tardes. Buenos días a todos. Acá estamos con un caballo tostado, caballo tostado, calzado de 4, malacara. Un caballo que está midiendo 1,46, 1,47 de alzada, 12, 13 años de edad. Este caballo se encuentra acá en el pueblo de Cañuela. Caballo que es más para truzar, pelar. Está pelado todo a máquina. Para pelarle las manos y las patas, no precisa manera. Lo único para la oreja, una mordacita. Un caballo que no está de mal lado. Un caballo que está acostumbrado a desfilar, a andar en el pueblo. Un caballo muy bonito de cabeza. Le voy a mostrar las manos. Un caballo que está correcto de aplomo. Llanito de mano, de pata. Errado de pata y mano. Ahí queremos hacerlo. Un caballo que lo pueden dejar suelto. Este caballo estuvo suelto dos años. Fueron, lo ensillaron. No tiene problema de nada. Los gauchitos, ¿qué? 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 Hace un tiempito hubo un desfile acá en Cañuela. Lo desfiló una nena. Bien, como el largo del cabrero está en el piso. El caballo ni lo mira. Ahí quiere saltarle el pelo. ¿Qué? LICAP мира. Bien. 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 le molesta lo siquiera del bozal, ahí nomás, ahí lo vamos a ensillar porque le queda justo en la nariz ahí le va a bajar por el anca es súper súper manso este caballo, un caballo que lo conozco ahí lo vamos a ensillar ahí lo mostramos hinchándolo un caballo que no tiene problema para sincha como les decía un caballo que ahora estuvo suelto dos años que hace poquito hubo un desfile acá en cañuela y lo desfiló una nena no está desmarrado ven, yo me paro estoy acá arrodillado atrás de él qué ensillar tiene ahí con el cabello en el piso ahora le voy a mostrar la boca ahí está caballo de 12, 13 años de edad ahí le podés sacar la lengua ahí está ahí está la lengua se necesita ahí ponen el freno vamos a mostrar el frenito bueno, coscojero común buena postura de freno buena postura de freno ahí vamos a hacer un cortecito para que acomode bien la cabezada ahí le acomodó bien la cabezada coño, voy a montar ahí bajate y montalo de vuelta que se quede quietito para montarlo ahí, trenelo que no se mueva ahí, montalo de vuelta este caballo si lo tenés un poquito yo no creo que camine hay que caminarle un poco y ahora porque fue el sobrino de Oscar Revenque bueno, vamos a ver Ah, sí, ahí le trajo el rebenque y ahí lo voy a mandar a trabajar. Ahí lo vi, era un caballo que salió con la mano y la pata que tiene que salir. Después trabaja bien con los cambios de mano y pata. Y el freno este no es el freno de él, él usa un freno más cojojero, pero más livianito. Ahí está, querés bajarte y montar la vuelta que se quede quietito. Ahí está, buscaba volver para la casa, está acostumbrado, está buscando la creencia. Hay que desigirlo un poquito más. Ven qué molde tiene. Y cómo hace sonar el freno. Miren qué lindo que anda. Miren qué lindo que anda. No hay que pasearle para adelante mío como para desfilar. Ahí le vamos a hacer una atropelladita, porque es chiquita acá el lugar. Bien está el petizo de la boca, eh. Ahí pasearle por delante mío como para desfilar. Ahí lo trajimos acá a la calle, para que vean cómo baja él con un nene. Cómo se adapta al quilomuente. Ahí, pegale la vuelta, Juli. Eso. Ahí, pegale la vuelta. para el otro lado eso si de derecho y ahí va a pasar un auto justito ahí está el joelí por delante mío y y y y y y y ¡Ah, está!